Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, el podcast, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. ¿Hay otros programas? Sí, seguro, pero no en la televisión. Somos el único de la Argentina. Soy Julián el Hermoso, Quinto Dandes y Palqui, Cinturón Negro Full Contact, Cinturón Negro Taekwondo. ¿Vos sabés por qué, Paola, soy Julián el Hermoso? No. Decilo. Porque este rostro nunca se golpea. Estoy acompañado al día de hoy por el maestro Sebastián Seba, Quinto Dandes y Palqui, gomero de profesión. Tiene además un montón de sucursales de su gomería esparcidas por todo Capital y Gran Buenos Aires. No, es así. Próximamente abriendo una en Paraguay. Estoy acompañado por Pablo Yagi, tercer Dandes y Palqui y maestro de artes esotéricas. Espiritista, tiene una tabla de ouija en la casa. Casa Fantasma. Casa Fantasma, ingeniero, albañil y armador de encofrado. Cada vez le sumo más cosas. Y en otro lugar también la Sensei Paula Sandomenego, primer Dand de Karate Goshu Ryu, recuperándose de su lesión en la pierna. ¿Cómo están? Entrenando poco. Entrenando muy poco. ¿Preparando el examen de segundo Dand? No sé. No sabemos. Yo les voy a avisar. Yo voy a decir si está preparado o no, aunque yo no sepa nada de Karate. Estamos vestidos con la ropa de Gran Mark, lo cual siempre es un plus a la hora de entrenar y a la hora de luchar. Es como que te eleva más un 15% de potencia y velocidad. Te levanta, te levanta. Tenemos los proyectores de Project como siempre, desde el principio de este ciclo. Así que muchísimas gracias. Ahora les voy a dar la bienvenida a nuestro invitado sorpresa. Todos lo querían volver a ver desde que lo tuvimos en el programa. Vamos a darle un aplauso al gran maestro Pini. Sajionim. ¿Cómo estás? Bienvenido. Para octavo Dand y para noveno también es Sajionim o noveno ya cambia. En realidad noveno es Sajionim. Ah, vieron que yo sabía que iba a estar equivocado. Sajionim es séptimo y octavo. Octavo. Entonces ya comencé con un gran maestro con un error tremendo. Tengan cuidado ustedes panelistas porque el lugar del panelista es un poco rotativo. Ustedes saben que cualquier error nos puede dejar fuera de la iglesia. Somos efímeros. ¿Sabes? Sajionim. Esperá, esperá que voy a rotar. No, no, no. Estamos frente a uno de los maestros más importantes de la región y además de un gran maestro tanto por su calidad humana como marcial y técnica. Estamos frente a un muy buen hombre así que no tengan miedo que acá no anotan su nombre en una libreta y desaparecen. Maestro, gran maestro, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por estar acá. Bueno, un gusto y gracias. La verdad que recuerdo ese programa muy lindo y la repercusión que tuvo después. Tenía ganas de estar de nuevo y gracias también por la invitación. Así que bueno, vamos a charlar un rato y divertirnos. Creo que estamos un ratito. Mire, si en aquel programa hubo tanta repercusión, ahora que somos 22 veces más grandes que antes, no lo van a dejar ir al supermercado. Van a decir, allá está Pini. Papá, el señor Fabián Pini es el papá, además de ser un gran maestro, yo, es un padre de un muchacho, Lucas, campeón del mundo de taekwondo, en Tecnópolis, luchando ahí en el medio, rodeado de todo el mundo gritando. Impresionante taekwondista, un chico que cuando hace un punto saca la lengua, baila y corre. Impresionante, además de una persona, Lucas, increíble, un gran profesor, autodefinido como un agente de cambio y una persona haciendo un montón de cosas buenísimas por los chicos de allá, de San Martín. Directores, los directores de una de las escuelas de taekwondo más importantes. Sí, bueno, presido la Asociación Taekwondo Universal. Hoy podemos decir que estamos en casi todas las provincias y también asesoro técnicamente a cinco países. Así que nunca hubiese pensado uno cuando empezó a transitar el camino del taekwondo, que en algún momento iba a ser instructor y menos que en la actualidad hay gente de otros países que se comunican con uno para esa asesoría técnica, ¿no? ¿Qué países se está asesorando? Estamos en Estados Unidos, tengo un grupo en Cuba que hacemos un trabajo muy lindo porque ellos, para conectarse con uno, el tema de internet y demás y es muy lindo porque toda la familia colabora y está. Así que hoy hacemos un trabajo virtual con ellos. Estamos también en Uruguay, estoy en Perú y en Chile. Gran maestro, le hago una pregunta. Cuando habla de la parte técnica, ¿se refiere a técnicas de lucha, de forma o técnicas de lo que puede ser reglamentos? ¿A qué se refiere más? Sí, en el camino del taekwondo, digamos, en las dos partes, buena pregunta. La parte técnica, por un lado, es el desarrollo de los movimientos, el conocimiento, ya sea de la movilidad que tiene en la forma o en la estrategia del combate o en la defensa personal, pero también en la parte organizativa, es darle un sistema, un método de enseñanza, tenemos un sistema de evaluación, darle las herramientas también a los instrutores para poder llevar adelante una clase y que los alumnos puedan permanecer también en la clase, de todo eso. Un apoyo y una guía global, digamos. Así es. A veces, Argentina desarrolló mucho el taekwondo en todo sentido, digamos, de los tres pioneros que trajeron el taekwondo allá por el año 67, se fue mejorando porque tuvo Argentina la posibilidad de traer siempre a un gran maestro, un maestro que haga un trabajo y fue creciendo y nosotros nos fuimos también preparando con el tiempo, nos actualizamos y a veces hay países que no tuvieron las mismas oportunidades. Entonces, hoy la tecnología también nos permite a nosotros llegar más rápido, estar más cerca, verlos, corregirlos, no solo en la consulta, sino darle la herramienta o una solución a ese trabajo. Ahora está Starlink, de lo más que es un sistema de internet satelital, aéreo, pero normalmente el internet sabe cómo llega de un país a otro por un cable por el océano. Es un tendido de cables. La gente piensa que es todo satelital, pero no es así, Pablo. Hay barcos que se ocupan de reparar los cables que rompen los tiburones, que rompen las anclas. Es todo, por más que sea un mundo moderno, es todo arcaico. Por eso cuando usted dice en Cuba la dificultad por internet, a la isla le llega un cable. Acá en la Argentina, ¿dónde es Miramar, Pablo, que entra el cable allá o en Santa Teresita? Entra, estás en la playa, estás en la playa así mirando y hay un cable que entra ahí en el piso que vos estás mirando que si le pegás, te lo juro por el amor de Dios. No estoy siempre escuchando. Yo cuando me hablaban de la nube pensaba otra cosa. Bueno, si a ese cable que sale ahí del agua, que no está protegido por un ejército, le pegas un hachazo y se queda todo el país sin internet. ¿Es así? Sí, no sé si llegás a ver si lo que viste vos, porque por lo general están más soterrados. No está soterrado nada, buscá la foto ahí, está ahí nomás. Hay otros países como Brasil que le entran cuatro cables, Argentina uno. ¿Por qué hago esto? Siendo que el Sazony nos viene a explicar y a enseñar un montón de cosas, ¿por qué no compartirle algo de lo que yo sé, no? Está muy bien. Yo pensaba en los cubanos y a la hora de conectarse con ellos una videollamada debe ser medio difícil. Bueno, no es una tontería, está bien compartido. El conocimiento no ocupa lugar. Debe ser, ¿no? Me llevo algo. Maestro, gran maestro, ¿están preparando un Panamericano? Sí. No me quiero imaginar el tamaño del torneo que están haciendo. No entra en mi mente. ¿Dónde? Pregunto, ¿dónde? Bien, nuevamente en el 2016 tuvimos la posibilidad de ser un Panamericano y salir de lo clásico que se venía haciendo. Mayormente un municipio te ayudaba en algún lugar. Nosotros llevamos un Panamericano al Directivi Arenas. Y fue algo, digamos, que hasta el día de hoy es difícil de superar. Hace un tiempo en la ITF Union me nombra director de torneo a nivel mundial y me dan la posibilidad también de organizar el Campeonato Panamericano en la Argentina. En un país que, con otras, digamos, difícil, con otro contexto, pero yo siempre digo que la rueda hay que hacerla girar. Nuestro momento es ahora. Y exacto. Y bueno, fuimos por el Estadio Argentino Junior, que tiene una capacidad para 9.000 personas. El microestadio ese. El microestadio de Argentino Junior. Es como se llama Islas Malvinas. Malvinas, exacto. Es impresionante. Y bueno, cerramos con la posibilidad de hacerlo ahí, con un apoyo de Argentino Junior, que se entusiasmaron mucho. De hecho, ahí hay escuelas de artes marciales. Yo entreno ahí. Yo entreno ahí. Ah, bueno. En el dojo Ramón Deckers con Pablo El Mudo Ro y Andrea Pochito Salazar. Es en mi casa el torneo. Toda la gente que me fui acercando, era toda la gente con las mismas ganas que tenía uno de hacer el campeonato. Esa energía se fue multiplicando, se pudo dar. Y vamos a tener tres días ahí de artes marciales. Bueno, en este caso taekwondo. Para ellos también, digamos, que se haga un evento de esta envergadura ahí está bueno. Nos queda todo cerca. Pero bueno, esperamos que vengan los países. Estamos haciendo un lindo trabajo, sumando tecnología. La inscripción va a ser online. Estamos haciendo entrenamientos para los jueces a distancia. ¿Qué fecha va a ser este evento? 15, 16 y 17 de noviembre. Vamos a estar el día 16 con la previa, lo que tiene que ver a acreditaciones y demás. Y el 15 comenzamos. La inscripción tiene un cupo limitado. Ay, eso es lo que me iba a preguntar. Disculpe, jefe. No, pero no es eso. Que me siento mal desde que hablaron de esto. Me empecé a descomponer. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Y porque yo soy cinturón negro taekwondo. Ustedes saben. Y yo quiero ir a ese torneo a pelear. ¿Puedo opinar o estoy fuera del reglamento? ¿Fuera de la asociación? ¿Tenés que pertenecer a alguna asociación? Ahí está la pregunta. ¿Se pueden ir con cada uno sin pertenecer a ninguna asociación? ¿Cómo es? Está bueno. ¿Sin habilidad se puede decir? No, todavía tengo habilidad. Hay una edad que... Ah, ya no está la edad. La habilidad, córtenla. Hay que el único que puede hacer bromas, supongo. No son bromas. Sí, ¿entendiste cómo era? Bien, muy bien. Sí, pero cuando es de la edad, de la habilidad, sí me son temas desagradables. Dejemos hablar, gran maestro, por favor. Si yo estoy en ese torneo, ustedes me van a mirar por la tele. Vamos a estar en el rinzo. Aparte, lo conoces el lugar y todo, entonces ya vas a estar ahí. Ahora el tema es cómo nos inscribimos. Es eso. Vamos a ese espacio. A ver, maestro. El torneo va a ser open. Hace un tiempo, el taekwondo, después del fallecimiento del general Choi, se dividió en organizaciones. Para mí, la parte deportiva o estos lugares, que es generar un espacio para que el atleta se desarrolle, tiene que ser más libre. En el sentido de que las oportunidades las tienen que tener todos. Entonces, el pedido también que hice yo a la federación es que podamos hacerlo open e invitar a todas las organizaciones de taekwondo con el estilo ITF. Por supuesto, a tu pregunta, tiene que estar avalado en una organización, o un maestro, un gran maestro. A veces, la graduación más alta no es maestro, pero sí tiene una asociación y es el responsable, el que va a acreditar que esa categoría de aquel que presenta es real y es cinturón negro o cinturón de color. Esto va a estar dividido en gup y dane. Va a ser clase A y clase B. Clase B para la parte de gup, que van a ser de cinturón amarillo a rojo, y clase A para los danes. Y también está dividido en edades. Eso tiene que ver con infantiles. Vamos por partes. Yo ya me imagino... Ahí no. Es que no es eso, Sazonim. ¿Le puedo decir algo? En esta o no. No entro en esa. ¿Y adulto? Va adulto y va senior. El tema es senior, ¿en qué parte entra? No, y después... Hay división en senior. Hay división en senior. Y todavía falta la categoría de peso. Bueno, esa... Dentro de cada categoría. Me levanto y me voy, si ya me van a joder con que soy viejo. No tengo hábil y estoy gordo. No, pero hasta ahora, digamos, de todas las que dijimos, hay chances. Tengo chances todavía. Hay chances. Entonces, por la edad que me dijiste, entras en la categoría senior. Senior. Y después, bueno, hay divisiones de edades que vamos a hacer varias divisiones para que tenga menos cantidad de años entre una y otra. Y va a ser una división cada 5 kilogramos. Bueno, muchos pesos no tengo, así que no sé por qué. 90 nada más. Va bien. Ya mantrás como en un pesado. Es libre a partir de 90. Así que siempre... Porque los pesados siempre... Esto lo hablábamos hoy en Camerino con alguien. Siempre es libre. Entonces, 90, pero peleás con uno de 120. ¿Por qué la discriminación? Esto es una oportunidad muy grande para el taekwondo de la región. Espero que lo sepan ver. Esto no es el torneo de Fabián Pini, del gran maestro Pini, de la Escuela Universitaria de Taekwondo. Esto es una oportunidad para el taekwondo de toda la región de tener un momento único y glorioso. Yo cuando estoy acá bromeando de que quiero estar, no estoy bromeando. Realmente quiero estar. Ese estadio es increíble. Es, bueno, como todo estadio, es toda la gente alrededor, hasta arriba, altísimo. Imagínense estar peleando ahí, escuchando el ruido de la tribuna. Como un coliseo. Más grande que eso no existe. No, aparte en una tribuna, en una tribuna, digamos, al que le gusta el deporte, no importa si arte marcial o deporte, tiene la 10 del Diego Maradona, ¿no? Entonces, ese lugar es como que tiene una mística muy especial. Impresionante, especial. Y bueno, de hecho, vamos a estar haciendo ahí ahora unos spots que arrancamos, que vamos a llamar a algunos atletas. Hay atletas que ya nos mandaron sus videos de Chile, de Paraguay, de distintos lados, que están entusiasmados en esta bienvenida. Así que estamos buscando y es una linda noticia que nos das que Full Contact TV tenga un representante, así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hicimos un compromiso en cámara, ¿no? Me comprometo a lo siguiente. Primero que voy a luchar. Segundo que lo voy a hacer bien. A dejarla separada. Tercero que voy a ir a los pinis para ponerme al día, a ponerme a tono y convertir todo este cuerpo decadente en Moonrail inmortal. No, en ponerme en condiciones para ir a hacer esto. Sin embargo, vuelvo a hacer hincapié. Espero que la gente del taekwondo que está viendo esto y escuchándolo con tiempo no dejen pasar la oportunidad. Esto no es una promoción berreta para el torneo de un amigo mío. No es eso. Un estadio lleno de taekwondistas, de luchadores, y estar pudiendo luchar ahí es una oportunidad que hay que tomarla porque la vida es una, nuestro momento es ahora, y bueno, nada, esto es una grandísima oportunidad. Creo que no existe un lugar más grande que ese que lleno represente lo que eso representa y lo que vaya a ser este evento. Entiendo que es el evento más importante de la historia del taekwondo. Por ahí lo de Tecnópolis también fue grande, pero no creo que haya habido tanto. Lo bueno que tiene el estadio también que como está ubicado en la parte donde van ahí los tatami, es un poco hacia abajo de la línea de la tribuna, entonces se va a ver muy bien de todos lados. El atleta va a ser un protagonista ahí. Estamos preparando esto, te decía, la tecnología a través de una pantalla. Cada uno va a estar cuando sale a pelear ahí con su scoring, con la posibilidad de mostrar sus títulos y demás. Creo que le estamos dando desde ese lugar también un reconocimiento y a futuro tener también todos estos puestos que nos van ahí dando la posibilidad después de hacer encuentros especiales con ellos. ¿Puedo agregar algo? Me parece además que es un momento oportuno. Sin estar dentro de la comunidad de taekwondo, porque yo no lo estoy, pero casualmente estaba viendo en la comunidad que se está desarrollando en la comunidad de Full Contact TV. Ah, tremendo el lío que están ahí haciendo impresionante como la gente interactúa. Disculpas de no poder participar, todavía hay que armarse de los tiempos, es mucha gente. Pero casualmente vi una charla muy interesante estos últimos días donde había muchísima gente hablando de esto, hablando de la parte competitiva dentro del taekwondo, de las diferentes posturas de las diferentes federaciones, que me gustaría que agonde un poco más sobre esto, sobre las diferencias. Ahora se viene el taekwondo combat, todo este tipo de cosas. y hablaba mucho, hablaba mucho por ahí, no de la segregación desde el punto de vista malo, ¿no? Pero me parece que el momento de hacer un festival donde el concepto es abierto para todos es claramente lo que está repercutiendo en la comunidad, porque se vio toda esta semana se estuvo charlando mucho de esto. Entonces me parece que es sumamente oportuno, es lo que se estaba como esperando, ¿no? Creo que en el camino, cuando nos postulamos con Elgardo Villanueva, Marcelo Pedrini, que hoy no está entre nosotros, había como un expo que nosotros hicimos, pero era una realidad que surgió de un análisis mío, digamos, fuimos alumnos, fuimos competidores, fuimos coach y ahora somos master coach. Y en este proceso, cuando hicimos el 2016, nosotros pensamos en lo que nos hubiese gustado tener nosotros como competidores, como nosotros vivimos esa etapa, que nos hicimos desde abajo y estuvimos en todos los rincones, creo que está pensado este evento para que el atleta que quiera desarrollarse, nosotros cuidarlo con el tiempo, con la inscripción, con que sea todo en orden y después darle ese marco para que él pueda desarrollarse y adentro, ¿no? Creo que decir quién va a ser el campeón es adelantarse a algo incierto, el campeón va a ser el que haga el proceso desde acá hasta ese día, y ese día pueda resolver cualquier situación que se presente. Entonces, digo, tenemos un estadio, tenemos en Argentina, digamos, una capacidad de mucha gente que entrena hace muchísimos años, entrenadores que están haciendo un proceso con sus alumnos, alumnos que a veces tienen que viajar al exterior, hoy lo tienen acá y es una linda oportunidad. Me parece que hemos crecido de ese lugar, después siempre, lamentablemente, los egos y un montón de cosas que surgen en las personas hacen que haya esa dificultad de no poder ver esa parte y no poder ver la parte competidor, pero yo me sigo considerando alumno y eso me da la posibilidad de seguir viendo estas etapas y decir, bueno, y como bien dijiste, no es el torneo de una persona, sino es el torneo del taekwondo. Nosotros lo estamos trabajando desde ese lugar y que no solo se visualice, sino que aquel que hoy empieza a ver, porque esta es una etapa que comienza ahora desde ver la página donde se va a poder hacer la inscripción y toda la publicidad que va a tener, que lo empiece a visualizar, pero ya viéndose de ahí adentro, ¿no? Nosotros vamos a hacer de ahí adentro un trabajo como para que aquel diga yo quiero estar ahí. Entonces, de eso depende de nosotros. Hay una cosa también importantísima que yo la quiero decir, perdón, el maestro acá, el gran maestro es un noveno dan, nosotros ni juntándonos los tres, los cuatro, alcanzamos quizás a graduación, pero bueno, el rol y el lugar que ocupamos como comunicadores y profesores aquí nos permite a veces opinar frente a una persona de mucha más categoría y yo quisiera, si usted me permite, dar una opinión al respecto, que es muchas federaciones de distintas cosas, la que quieras, no solo de artes marciales, quiere que la gente se afilie, venite a mi grupo, es mejor que el otro, pero pocos le dan algo al practicante y esta federación o este grupo o lo que fuera como ustedes lo llaman, esta escuela, está dando una oportunidad, les está devolviendo a las personas con un evento que es económicamente muy difícil de realizar, es la oportunidad de recibir lo que ustedes han dado a cambio afiliándose, estando, que ellos en el momento donde esta federación, esta escuela, este grupo le está devolviendo al practicante, les vamos a montar un espectáculo increíble para que ustedes luchen, para que su familia los vean, no sé, pienso que es maravilloso y brillante, hoy otros artes marciales más pequeños no tienen la posibilidad o tienen un torneo una vez al año, pequeño, no sé dónde, bajo condiciones que ustedes conocen porque han visto no hay balanza, no hay esto, no hay lo otro y esto va a ser de súper lujo. Maestro, gran maestro, me corrijo como Juliana cada rato, gran maestro. Hacés bien, tío. Al estar abierta la inscripción, volviendo a lo que preguntaba antes, ¿hay un cupo límite me imagino? Porque si no puede llegar a durar más de un día el torneo. Están tres días, tres jornadas. No, lo bueno que nosotros tenemos dos tipos de inscripciones hasta agosto es la primera de inscripción y octubre cierra el campeonato. Eso a nosotros nos va a dar el armado de llaves, la cantidad de llaves y el orden de los tres días. Por eso pusimos tres días porque hemos hecho un campeonato de 2.300 competidores en 2016 en el DirecTV Arena. Lo hicimos en dos días, también eran 15 áreas. Nosotros acá vamos a hacer 10 áreas y con los tres días no vamos a tener problema. Al cerrar la inscripción antes lo vamos a poder ordenar en base al orden de la llave y la cantidad de inscriptos. Son más de mil combates. Perdón, y con respecto al pesaje, ¿hay pesaje? ¿Cómo van a manejar? Porque me imagino que post-pesaje pueden cambiar la llave, puede quedar alguien fuera, adentro, en ese bolón de gente. No, no, hay pesaje, digamos, lo que hay es una inscripción previa, vos das un, te anotás con un peso, pero hay que acreditarlo el día que se te entrega la credencial para competir. Y ahí o quedás afuera o hay un cambio de llave, ¿no? Eso va a ser unos días antes del evento. El día jueves nosotros empezamos con lo que es la acreditación y demás, el día viernes también, porque lo que empieza a competir a veces por la tarde es otras categorías, por ejemplo, la parte, hay distintos ítems, rotura, forma y lucha. Entonces vos podés empezar el torneo con otras actividades mientras vosotros lo están haciendo o convalidando su peso. Impresionante. El trabajo. Tengo una pregunta controversial ahí. No, no, si es muy controversial, no porque nos cagan Tal vez es poquito, chiquito, pero digo, que sea menos controversial, bajarle 10%. Roturas, ¿no podría estar abierto a toda la comunidad marcial? Digo, ahí. Y si los demás no saben romper nada, solo los de Taekwondo, bueno, los karate también, ¿no? Rompen algo. Si Parky sabe romper también, te tiene algo. Sí, por lo menos sabemos varios que. Pero digo, ese tipo de disciplinas, ¿pensan algún momento? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo los veo que son los únicos que hacen algo, estuvimos con una persona, con Julián, que vino acá, trajo su máquina, trajo todo, yo estaba, la verdad, como loco. Pero estoy afuera, yo no podría, por ejemplo. Yo creo que sí, a ver, cuando también decís el título de campeón paraamericano, en este caso, del Taekwondo y demás, cuando lo haces abierto, tendrías que buscar ahí un formato a ese ítem, que seas el campeón de rotura del abierto, no es que no se pueda hacer, para mí sí, es una buena idea que vos tirás, creo que en Argentina, viste, cuando vos tirás una idea, hay varios que la compran rápido, así que después de esto vamos a tener algún torneo que nos veamos todos, sí está bueno y se puede hacer, lo único que, bueno, si ustedes tuvieron a Julián, que es un experto en eso también, la técnica, romper, todos podemos romper, el tema es cómo rompes, digamos, qué método usás para el rompimiento, entonces, hay tips que vos tenés que hacer específicos en cada rotura, que eso convalida, después si el punto, más allá que la tabla, o eso son plásticas, se abra, si es correcto o no, a veces vos podés romper y el fallo es negativo, según cómo pegás. Hay que manchar la técnica. La otra vez había escuchado que esos nadadores, esos que son clavadistas, que si el salto es correcto, no salpica, mucho el agua cuando se entiendes. Increíble. Bueno, perdón maestro, le quiero hacer una pregunta, el gran maestro es además el papá de Lucas, campeón del mundo, cuéntenos un poquito eso, disculpen, no nos queremos meter en su intimidad, el día que Lucas sale campeón del mundo. Estamos para el infarto nosotros. ¿Como padre o como gran maestro? ¿Cuál es de...? No son distintas cosas, supongo, ¿no? En el caso del señor Pini. A ver, yo atrás de Lucas, no solo de Lucas, de muchos alumnos y demás, tuve la posibilidad de estar sentado atrás y acompañarlo, de hecho, para mí, Lucas, te cuento cuándo salió campeón. se bautizaba su ahijada, que es mi nieta, estábamos todos por salir y Lucas me dijo, papá, dice, vayan que yo voy a llegar, porque él tenía una rutina de entrenamiento y se quedó ahí haciendo esa rutina. Fuimos a la iglesia todos y prácticamente yo digo, bueno, voy a tener que pasar yo, tenía la velita, todo, y ahí llegó Lucas, se sentó y todo. Entonces yo dije, este está para campeón, digamos, porque no dejó nada librado al azar y después fue muy especial. Estaba, como estoy ahora, con un micrófono y demás, al lado del Pato Galván. Yo era comentarista en ese mundial, no estaba sentado atrás y no estaba Daniel García, es un entrenador que tenemos en la asociación que yo le dejé ese lugar. Por mi categoría, ya tampoco me podía sentar atrás siendo coach y nada, y veía esa final, aparte le tocó Inglaterra, Argentina, no sé, era mucho, ¿no?, lo que giraba por adentro de uno y yo no me quería mover de la silla y el Pato me dijo, anda, anda a abrazar a tu hijo. Y nada, salí por un costado, lo pones en el costado y nada, fue un abrazo muy lindo. De hecho, en un momento, en las previas, yo estaba haciendo unos comentarios en piso y él pasa y me toca la espalda y sigue corriendo que iba a otro lado, como es lo que vos contaste al principio, Lucas, una de las personas que se divierte y la pasa bien el día de la competencia porque sufre mucho en la instancia previa a la competencia, digamos, de hecho, hoy, si le preguntás si quiere volver, todos quieren que vuelva, ese yo, dijo, volver significa que yo me privé de no salir un sábado o domingo, de no estar con mi nena, no tomaría esa responsabilidad si no está todos los días enfocado a un campeonato mundial. Bueno, me trae a la memoria la charla que tuvimos con Luz Clara Vázquez, que yo en un momento le dije lo que era el sacrificio que tenía que hacer una persona para llegar a esos niveles que estamos hablando y ella me dijo no, porque contradictorio a lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo lo ve cada uno? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificio? No, si te gusta y vos estás queriendo hacer eso, no te pesa dejar lo otro. pero son distintos momentos, Lucas ya tiene hijos, Lucas ya tiene hijos, vos sabés lo que dejar los hijos en casa para ir a perseguir, no sé qué, Lucas ya alcanzó todo, ¿no? Sí, te voy a contar, antes de ser campeón mundial, fue su campeón Lucas en Jamaica, un mes antes, nos dicen que tiene uno de los huesitos del empeine roto y el médico le dice que no puede. Hicimos una estrategia de trabajo, empezamos a entrenar y nunca le dijimos a nadie que teníamos un pie que no lo podíamos usar. Perdón, ¿cuánto tiempo le quedaba? Un mes. Entonces hicimos todo un trabajo y ese también para nosotros fue un campeonato del mundo, porque fuimos, escondimos una pierna, digamos que no era fácil, hicimos toda una estrategia y llegó a la final. Bueno, siempre te falta algo, capaz que era ese hueso para completo, pero digo, es un recorrido, Lucas viene de los cinco años haciendo y entrando en torneos y él cuando da una charla que lo lleva mucho para dar, dice, antes de empezar, dice, miren que yo perdí más que lo que gané, porque todos ven el título y el gran campeón, Es decir, yo perdí más peleas que las que gané. Es que es lo que te enseña. Exacto, y entonces digo, desde ahí viene esa construcción y nada, hay una anécdota ahora, esta reciente, me llaman de Nicaragua que van a venir a participar del Panamericano, pero el maestro de ahí, su hijo, está con todas las ganas, me dice, pero él quiere, si está Lucas anotado, quiere enfrentar a Lucas, todos queremos, pero bien del lado, digo, mirá, te invito al gimnasio, Lucas está dispuesto, pero Lucas ya tiene hoy alumnos que va a llevar al Panamericano, pero es lindo eso que va sucediendo en la cabeza de las personas, ese entusiasmo y demás, y es un recorrido que solo aquel que llegó sabe toda la que pasás o sufrís, aunque digan que no, porque dejas un montón de cosas, una lesión de esa te deja capaz que afuera, nosotros la emparchamos y fuimos igual y sentimos que nos fue muy bien y bueno, de eso se trata. Me gustaba mucho cuando Lucas contaba que en su casa estaba el salón de artes marciales y se despertaba y entrenaba y bajaba, como que se ha criado de esa manera, digamos que... Sí, bueno, yo tengo tres hijos, Ezequiel, que vive hoy en España, hasta el 2010, él fue también deportista así a nivel como Lucas, de hecho, en el taekwondo, un deporte amateur, Jamaica lleva a Edgardo como entrenador en ese momento y lo llevan a Ezequiel y a Batista y otro alumno más, hacen todo un recorrido, que van a Jamaica, van a Estados Unidos y Ezequiel ahí también sale campeón de más, después de ahí se retira porque se dedica a diseñador y a su profesión y demás, no podía seguir, igual sigue ligado a... al tema del deporte, hoy hace... corre híroma, hace otro estilo porque, bueno, su tiempo, horario y demás, se entrena de otro lugar, es diferente, después Yamila, es maestra de chicos especiales, llegó hasta Cinturón Negro, pero dijo hasta acá, capaz que lo hizo más por la familia, papá, me gustaba acompañarte y demás, pero hoy, de hecho, hoy rendió mi nieta a su categoría, a Cinturón Amarillo y después, bueno, vino Lucas y Lucas creo que vivió un poco todo lo que vivía la familia constantemente, fue más atrevido porque en la época que estaba Ezequiel, yo tenía una forma distinta de dar la clase, le permitía muy pocas cosas, Lucas fue más de preguntón y de siniestro por qué esto y demás y la verdad, generamos una relación muy linda porque me enseñó también a mí un montón de cosas y de ese lugar yo fui aprendiendo, digo, yo siempre digo soy una esponja, cuando alguien me dice algo y es algo positivo que yo lo puedo desarrollar aunque no lo sepa, lo agarro y bueno, empiezo a construir. Creo que te van, uno va aprendiendo también de ese lugar y nada, hicimos una cosa muy linda, entonces cuando salen estas cosas o charlas y te hace ver esta realidad de un montón de cosas que tenés que dejar, decís, si la verdad sentiste que lograste mucho y podés seguir en el ámbito este dando otras cosas, digamos, hoy tiene un grupo de juveniles hermoso que muchos van a estar en el Panamericano, que lo ven a su profesor y lo ven con esa responsabilidad que sigue dando clase, entonces lo que no hace él en el cuadrilátero lo transmite a otro que lo puedan hacer y de ahí se genera un vínculo distinto, estar en ese proceso. ¿Su nieta en el examen que hizo Chong Xi o Dangum? Va bien, muy bien. Hizo Chong Xi para pasar a Cinturón Amarillo. ¿Y qué tal? ¿Lo hace bien? Muy bien, sí, ¿Cuántos años tiene? Seis, seis años. Qué divina. Qué lindo. Lindo que uno pueda ver que también la familia pueda seguir haciendo esta actividad que para mí es como el respirar, digamos, no es solo una pasión sino digo, es una forma de vida que uno tomó y lleva adelante. Qué bueno, ¿eh? ¿Le puedo preguntar por algunas patadas que tenemos algunas dudas? ¿Cómo no? Tanto nosotros como la comunidad. Si bien esto no es el programa de tele, la gente igual lo mira, no solo lo escucha. Clasifiquemos un poco las patadas porque tenemos algunas dudas con algunas y de hecho hay muchos profesores de taekwondo que a veces vienen acá y nos podemos a conversar y tenemos algunas dudas. Tenemos las clásicas Apshagi por frente, Dolio Chagi por fuera, Yopchagi. ¿Cómo? Yopchagi. Yopchagi por dentro. Después si hacemos con un saltito es el tío Apshagi, tío Yopchagi. Tuimio. ¿Cómo? En la terminología coreana tuimio significa salto. Tuimio. Exacto. Bien. Nosotros llamamos Idán. Salto hacia arriba. Y nosotros cuando hacemos el pequeño como el cambio de guardia de la patada es tío Apshagi, tío Yopchagi. Tío sería, si no me equivoco, tío hacia adelante y Dan hacia arriba. Bueno, eso no es si parque, pero no sé cómo sea en el taekwondo. Pero vamos a esto a lo que la gente entra. Por ejemplo, ay, ¿cómo era? Ya me hiciste el cambio de guardia. No, no el cambio de guardia. Las patadas que me ibas querías preguntar. Sí, claro. Por ejemplo, el otro día teníamos la discrepancia. Esta patada que sale como si fuera un Apshagi, pero golpea hacia el lado contrario, hacia afuera. Bien. esa es Víturo Chagui. No es aplicable en la parte deportiva, porque la patada tiene un contexto de donde salís y frenás y demás para el tiempo de ejecución y demás. No es una patada que yo recomiende, digamos, es más, cuando alguien veo que bien y demás y la hace, le digo, pero a ver. Ay, qué suerte que no la hice porque a mí me encanta. Es muy linda apartada técnicamente y aplicable si yo estoy parado acá y yo quiero patear así hacia atrás, te puedo hacer un Víturo y vos no lo esperás. Pero vos nunca vas a estar en un combate parado así paralelamente y luego mirando para aquel lado. Claro. o nosotros tenemos zonas para golpear. El Víturo Chagui, por ejemplo, en la forma de primer dan, se utiliza la parte de la rodilla y es efectiva ahí. Pero para el combate, de hecho, pega con el metatarso y vos viste cómo está el tema de la protección que uno usa más la peinera y demás. Entonces, tiene un movimiento que técnicamente no es para la forma del combate, ¿no? Entiendo. No tiene que ver con la defensa personal, no tiene que ver con la patada no sirva, estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, 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 lo entendí. Es una patada que se hace en tres alturas, pero el ángulo de ejecución de la altura, si vos estás de frente, es cuando pateás bajo. Por eso te digo, es un error, si vos estás de frente, no es una patada que sirve para pegar arriba. Pega arriba cuando vos estás al lado mío, de atrás. Claro. De hecho, en la forma que te lleva a este contexto, en la forma Mumu, una conocida entre todos que es la gran maestra Noemi Prone, hija prodigia del general Choi y que la eligió él, Correntina. La forma Mumu era muy especial cuando la mostraba ella, ella fue campeona del mundo y es una de las patadas que ella tiene como fuerte en su técnica. Es una patada que se pega para atrás cuando es alto. Impresionante. Y una pregunta más, ¿hay una patada que es como un giro que se conoce como giro gancho? ¿Tiene un nombre específico? Los giros, digamos, vos podés girar con el talón en pie extendido que es banda de Oliopchagi o banda de Dolio Goro Chagi. Cuando vos flexionás el pie, digamos que traes la pierna, es un gancho, giro gancho. Eso es Goro Chagi y el otro es banda de Dolio Chagi. Bien. Creo que nosotros la llamamos Ticu Chagi. No lo sé, ahí me jodiste porque yo no lo sé porque yo te pregunto. ¿Debajo el gancho? Ticu Chagi creo que pega así. Exacto, cuando vos traes el pie entra por afuera, pega por adentro. Lo podés hacer de frente sin girar eso o con giro, de las dos maneras. Ahí tengo una pregunta de esas que genera controversia tal vez. Cuidado, por eso lo pusieron de acá, del lado derecho. Porque me tiene de revés ahí, si me mete de revés estamos generando los personajes. Los personajes son, yo soy el talento y la belleza. Dios mío. Y acá tenemos la mala onda, acá la controversia con lo que vas a decir. Y la sensei Paula, bueno, la sensei Paula. Creíamos que era solo una cara bonita. El sindicato. Todos nos han pedido que tuviera que ver un cupo femenino y bueno, ahí estás Paula. Igual. Aparte, no les gusta que digas cupo femenino. Sí, sí, cupo. La patada con gancho, todas estas patadas que no son con extensión completa o con cadera que meten todo el cuerpo, ¿son eficientes en un combate real o solamente son eficientes para marcar puntos? Siempre para mí tiene que ver la distancia. Si yo te tiro una patada de pie extendido es porque vos estás a una distancia mía que yo puedo llevar ahí. Ahora yo puedo recuperar el pie. El tema es el trabajo de flexibilidad que tenga y el movimiento de contracción de flexionar la pierna hacia adentro. Puede ser recontra efectiva. Puede ser eficiente efectiva en un combate real. De hecho yo vi knockout haciendo giro gancho. El tema vuelvo a decir a quién se lo ves a hacer y cómo lo aplica. Como patada es efectiva. ¿Lo pueden hacer todos? No. O sea, hacerla efectiva es técnicamente muy difícil. Hay lo que te está diciendo que sí, puede ser efectiva el que lo aplica. Si lo tiras vos no es efectivo, si lo tiro yo es efectivo. Entiendo. Algo así. Si lo tiras vos no lo tiras. Lástima que vos estás. ¿Qué se siente quizás mejor una persona con el pie extendido porque ese movimiento de giro de gravedad capaz que te da el brazo de palanca te da un resultado mayor. Claro. Pero el gancho también hay gente que lo aplica muy bien. Ha visto knockout con ese. Sí, exacto. Impresionante. Pero hay dos cosas a tu pregunta. Una cosa sobre un hecho real son dos cosas diferentes. Cuando uno hace una parte deportiva es una cosa y cuando hace el hecho real es otra. El tema es que en un hecho real tiene que ser el 100% de efectividad que si vos te tiras a hacer un movimiento de eso ¿cómo quedás después del movimiento? Claro. Porque vos acá en un combate deportivo quizás le erré o no pegué que si yo me acomodé tengo el tiempo en un hecho real no sé si vos tenés un arma blanca claro es una oportunidad entonces ahora la puede hacer sí ¿por qué? Porque no todas las personas tienen la capacidad para visualizar que vos vas a hacer eso entonces ¿por qué termina siendo efectivo? Factor sorpresa Un giro gancho en la cabeza no lo está esperando capaz que está esperando que te avance de frente que te vaya con las manos que te quiera agarrar que te quiera hacer otra cosa que no tiene que ver con sacar un giro entonces ese factor sorpresa termina siendo efectivo ¿no? para el hecho real y tiene que ver con yo a ver en la parte esta me encanta digo la parte también de defensa personal porque la defensa personal a veces identificar la situación no hace falta pegar ¿entendés? ahí ya tenés un paso como adelante porque ese es el primer punto de la defensa personal y después viene todo el ejercicio a veces vemos cuando están las demostraciones y demás cómo agarrar el brazo cómo hacer una pelanca cómo hacer la torsión el tema es cómo llegás vos a ese paso lo previo es mucho mejor que cuando llegas a esa situación porque ya esa situación es un límite que como decís vos bueno qué voy a aplicar qué seguridad tengo sobre eso a veces alguna gente critica la defensa personal y escriben nadie te va a agarrar así esa gente que escribes porque nunca tuvo una peleilla por ahí a mí me ha pasado alguna vez que me ha tocado siendo joven incluso en el colegio de pelearte con uno y después era siempre terminás trenzado no es todo que se imaginan el nocao cayó está lejos la distancia la maraña el arañazo uno aprende herramientas para situaciones y a veces genera esas situaciones porque sabe que esa herramienta uno la aplica bien también entonces un combate no es una técnica un movimiento pero te lo digo muy fácilmente la otra vez vino un profe de taekwondo y mostró técnicas de cuando te agarran de una mano y mucha gente escribió quién te agarra así y yo le respondo preguntarle a las chicas en los boliches con los borrachos como me entendieron y te quiero decir pasa un montón cuénteme maestro tengo varias preguntas más todavía disculpe que lo estamos reteniendo pero hay varias cosas vamos muy bien la primera es estoy como saliendo creo ileso de este lado bien bien ahí que está complicado pero vamos bien todavía falta la batiseñal bueno ¿qué le gusta cuando mira el taekwondo yo cuando veo por ejemplo alguna película cuando veo alguna pelea de taekwondo me gusta muchísimo la gente que sabe patear muy bien la descendente que lo sepultan en el piso y que la tiran en el momento justo y que mucha gente levanta la pierna y la suelta hay gente que la levanta y con fuerza te tira el hachazo por ejemplo eso es algo que a mí me encanta y me gusta también cuando los taekwondistas hacen como ese superman punch que se impulsan y sacan un puño muy rápido ¿qué técnica le gusta a usted que le satisface y dice ah que lindo esto a ver en la época de competencia mía por decir de mi generación de más la patada descendente era una de las herramientas que se utilizaba hoy no se ve tanto no es una de las patadas que se vea tanto a mí me encanta esa patada y la volvería a aplicar si tengo que pelear pero creo que lo que más me gusta es aquel que se da cuenta la intención del otro y puede primero esquivar una acción del otro porque después tiene un panorama único ese es el tipo de combate aquel que va continuamente para adelante y golpea golpea digo bueno esto lo puede hacer cualquiera porque como vos dijiste los que se agarran en la calle y demás pueden escribir ahora lo que quieran pero quiero decir eso no es tan difícil porque alguien que decir hay colectiveros que luchan muy bien andá para adelante el tema es si vos ves la intención y podés resolver una situación de dejarlo mal parado después pegarle donde quieras pero ese estilo de pelea es el que a mí me gusta entonces no hay una patada hoy antes sí tenías algunas patadas que eran el Tichagi para mí era el descendente y el Tichagi eran dos herramientas mías yo te llevaba al rincón pero sabía si yo estaba en el rincón era para ver si te podía lastimar antes de salir entonces buscaba el Tichagi hoy creo que es una de las patadas que son buenas todavía por ejemplo un dolio Tichagi caer y girar con el Tichagi para la patada hacia atrás a veces si vos ves que ese dolio Tichagi no fue efectivo y el otro te acortó la distancia y sabés salir para atrás es muy efectivo es una acción difícil porque a ver si vos lo tirás a pegar la patada circular es en base cómo quedás con el otro pero si vos tenés esa acción que pateás y después podés es un juego de entrenamiento que yo a veces busco también entrar y salir entrar y salir eso sería una acción buena que vos entrás con el dolio y te vas con un Tichagi eso es efectivo después las manos saltando me parece que son muy buenas el tema es después de la mano saltando también esa parte me gusta me gusta eso pero digo si vos quedás con eso vacío después terminá con una patada en la cabeza después de la mano saltando que hay acciones que hablábamos hace un rato que vos podés ir por afuera por adentro no solo embellece más sino que la calidad del deportista que lo está haciendo tiene que hacer un trabajo mucho más lindo a mí me gustan mucho las patadas que son como con dobles giros me parecen como espectacular el 360 esos que giran así sí a veces vos frenás capaz que también había lo que estaba diciendo vos frenás con la pierna adelante pero sin bajarla girás con el otro pie esos cambios de pierna te lleva la moh y que no lo estás esperando yo te estuve enseñando eso Paula ¿verdad? sí sí es verdad no estamos mintiendo con diapositivas no con verdad pero lo más lindo del taekwondo que yo veo del estilo ITF digamos es eso digamos como para mí el ajedrez son movimientos de piezas exactos de estar en ese juego da mucho placer cuando el otro pasa de largo lo que pasa es que también hay que usar mucho la cabeza en ese momento cuando te estás enfrentando estar muy atento a lo que vas a hacer para que no te quede ese vacío sí por eso digo que todo se basa en el entrenamiento eso hay que llevarlo a una continuidad de trabajo de prueba y error también que tiene que estar en ese entrenamiento que no entrenás dos días para ir a un torneo o hacemos hoy una publicidad y vamos en noviembre y metemos un paramericano pero hay desarrollo hoy para llegar a estos puntos que puedan después bueno la capacidad de cada uno cómo está en esa emoción yo digo que todos tenemos miedo el tema cómo lo canalizás el miedo a mí me lleva a un grado más de atención y lo canalizo del lado positivo porque voy a estar más atento si lo canalizo del lado negativo me voy a cerrar y no me va a salir nada entonces va por esos lados después también hay que enseñarle a frenar al otro porque tenés gente no siempre vas a tener un técnico del otro lado y los dos mueven como el ajedrez en las pies a ver que tenés alguien que va para adelante y va fuerte si vos no te sabés parar bien si no sabés frenarlo si no tu pie no lo siente el otro y te va a terminar sacando continuamente del área acá no hay cuerdas entonces los dos puntos el otro punto también tenés que enseñarle cómo se pega fuerte y cómo se frena alguien que pega fuerte tremendo estamos escuchando a las personas más autorizadas del mundo hablando de todo este tipo de cosas y es tremendo muchísimas gracias por compartir todo esto yo quiero compartir una pequeña cosa les puedo contar cuando empezamos con Full Contact TV esto fue una idea fue un sueño fue una visión y lo logramos hacerlo realidad es difícil ahora pero era mucho más difícil entonces y un día cuando vino el maestro el gran maestro Fabián Pini dijo esto es bueno esto sirve esto está bien deberían tener más apoyo hizo unas llamadas y nos conectó con la empresa más importante de América Latina de artículos e indumentaria para el artista marcial que es Gran Marc todo eso para la gente que está viendo quiero que sepan que lo hizo y lo generó el gran maestro Pini totalmente desinteresadamente nos conectó con los número uno de los mejores que nos recibieron en su planta nos invitaron a conocer y nos dijeron vamos a apoyar lo que ustedes hacen porque está bien y está bueno así que bueno nada claramente usted debe tener una relación de amistad muy grande con ellos ¿verdad? si bueno Gran es de Grande y Marc de Marcones un nuevo apellido de los dos amigos que iniciaron este movimiento de esta empresa que nos tiene a todos acariciando no porque en base a las necesidades nuestras ellos te van generando posibilidades hoy Ricardo que no está entre nosotros era como un hermano hemos practicado juntos desde los comienzos voy a contar algo de ellos su especialidad era del calzado era zapatero los dos así que fui uno de los que probó su primer protector que era una empanada de cuero y así se largaron y la verdad siempre con la expectativa de superación de superar el día a día creo que hasta el día de hoy la fábrica sigue en esa mirada de no quedarse con algo que hizo en su momento y bueno y avanzar así que hoy Ricardo no está entre nosotros está toda su familia ahí sus hijos trabajando en la empresa y Vicente que seguimos compartiendo esa amistad desde el primer día que nos conocimos y nada son gente que nos ayudan a todos de hecho es el sponsor del campeonato panamericano número uno yo soy muy cuidadoso de esta empresa porque creo que alguien en la Argentina no es fácil mantenerse en el tiempo entonces a veces tenemos productos que traen de afuera pero son situaciones del país que a veces lo traes y a veces no y creo que nosotros estamos en el mismo nivel que cualquier elemento que te pueden traer hoy de otras marcas y nada no solo por esa relación que nos une del principio de verlos trabajar sino porque he ido a competir internacionalmente he llevado gente y la protección es buena de verdad como para para aquel que la usa y las cosas duran las cosas duran un montón todo que cuando compras algo gran mar las bolsas los escudos de potencia dura todo un montón es tremendo hemos sido recibidos ahí nos ha mostrado la planta increíble que tienen los empleados la gente es un lugar que te hacen la ropa a tu medida es bellísimo está la remera Julián el Hermoso de Gran Mar que si la quieren se está roja se pide así el pantalón este negro también el pantalón Julián el Hermoso usted tiene el modelo Fabián Pini bueno bueno en un momento año ochenta y pico le mojaste la oreja pero se la está devolviendo le anticipó ustedes son unos novatos aparte estoy así como ustedes son unos novatos porque yo sé que me relajé acá y voy para este lado ustedes son unos novatos vos la ves antes ya sabías le tiraste el gancho y yo sé que está existiendo las cosas Fabián Pini por eso lo tiene la Copa América se hizo en obras me hicieron los Paz Dorado así que sí tuvieron un gesto en ese momento los Paz Dorado de Fabián Pini son históricos ese día Julián lo sabía pero digamos perdí con con aquel que yo consideraba para mí el que transformó el estilo ITF que es Paul Germain estuvo en Argentina para los alumnos en la tribuna decían que yo había ganado pero la verdad yo perdí pero nada fue uno de los combates más lindos que me tocó a mí porque en el taekwondo ITF Paul Germain canadiense fue aquel que le dio un estilo de hecho hoy hay dos voques que se llaman corte canadiense pero es por él porque él tenía un pantalón doble ancho era quien empezó con los temas de dos voces remangados usaba un protector de un color y otro de otro cuando en el reglamento no estaba siempre fue un diferente en todo sentido de hecho en el 2017 tuve la posibilidad de traerlo a la Argentina a dar un seminario y nada y compartir con él desde un lugar digamos distinto estando así que esa vez esos protectores dorados de alguna manera también me dio esa posibilidad de esa competencia hermosa ¿dónde están esos zapatos? guardaditos impresionante te juro voy a decir algo es impresionante el proceso que hace Gran Mar para fabricar las cosas parten de unas bolsas como si fuera no sé como unos cositos un granulado algo así y eso se convierte en unas en unas planchas que pueden ser o pisos o guantes después se recorta después se pinta después pasan volando por arriba de la planta secándose girando esto es una una cosa increíble es un lujo que haya una planta así en América Latina y más acá en Argentina una gente que y si ves la parte de bordado pero te desmayás y te caes por las escaleras porque son parece una máquina que fuera un pulpo un robot que borda no sé 20 equipos a la vez impresionante impresionante bueno bueno estamos llegando al final de este podcast tengo que vender señor Pini disculpe Gran Maestro y vamos a venderle primero a la Sensei Paola Paola ¿vos tenés computadora en tu casa? no sabes que me anda faltando tenés que ir a Eclipse Computación ellos te van a asesorar y te van a dar el equipo que necesitas pero si no soy gamer también puedo también porque la podés usar para trabajos de oficina hay computadoras adecuadas para cualquier tipo de cosa sin placa de video dedicada si sos gamer necesitas una 40-70 necesitas algo así con una pantalla con una alta frecuencia de refresco y si no hay notebooks que son más baratitas que están muy buenas y podés usarlas para tareas escolares para tu hijo para tu hija por eso sí, sí estaba pensando en eso vos Pablo si tenés un poco gastadas las gomas del auto del Toyota tenés que ir a Gomería Seba no compres gomas Ram Flat porque están más caras que el coche tenés que comer una goma adecuada al vehículo me sucede que cuando voy voy por las gomas y me llevo como cambio pastilla me hacen todo el auto ahora que me estoy con el auto te tengo que pasar la cuenta cada vez que entro pero excelente la gente de Bonsai la marca que mandaron este árbol increíble es un árbol de 11 años de antigüedad que mandaron acá Full Contact TV muchísimas gracias tanto igual a base 54 un centro de entrenamiento tremendo allá por Lomas de Zamora ellos elevan la vara con respecto a lo que hacen Zipalqui claramente en Samidoc en cualquiera de sus sedes incluido Zipalqui Ujeon el Dojan Corio y todos los otros Dojan Stretching para cualquier persona artista marcial o no de todas las edades con Martín Palacios buscalo en las redes es una persona que te va a ayudar a elongar a la voz para que vayas a competir tranquilo cuando vayas a competir al torneo panamericano voy a ir primero a lo de a lo de Juan Tesari mi traumatólogo que me está ayudando a recuperar una lesión acá que dijeron que no tenía recuperación me dijeron Julián ese hombro no tiene recuperación cómprate un palo de golf o algo así menos traumático y Juan Tesari dijo no papá te tengo andando en un mes y ya estoy genio de la cirugía artroscópica de hombro de rodilla Juan Tesari así que con eso veníamos a estar todos si usted maestro necesita gomas acá le bonificamos el 100% del dinero con mucho gusto en la gomería nos está faltando nuestro hotel preferido ay perdón por favor el hotel Casablanca es un hotel para parejas en Merlo donde van a encontrar habitaciones temáticas la mejor comida la mejor atención los mejores precios y con habitaciones temáticas creo que hay una que es el cielo donde tenés ropa de querubín hay otra que es el infierno donde te ponés la cola del diablo y te dan un tridente hay de todo tipo de cosas hay todo puede haber la habitación del taekwondo del sipalki o de artistas marciales podría sugerirla así que bueno gran maestro espero que que el torneo sea un éxito rotundo espero si se puede realmente sin bromear espero ir a poder entrenar con ustedes y poder participar de ese evento porque me encantaría terminar mi vida de competidor participando en ese lugar yo sé que a veces por ahí es mucho pedir pero sería un cierre para mi carrera interesante este de momento es para usted para la comunidad del taekwondo para la comunidad de artistas marciales y una cosa más cuente con nosotros así como nosotros contamos con usted cuando nos ayudó y hizo que esto sea muchísimo mejor porque gran parte de todo lo que sirve acá tiene que ver con usted cuente con nosotros para darle al evento todo lo que nosotros podamos hacer lo que haya que hacer lo que usted pida nada es mucho para usted este momento es suyo el gran maestro Fabián Bini bueno muchas gracias hablarle a todo el practicante aquel que tiene un sueño que lo persiga hay una posibilidad en Argentina de estar en un campeonato para americano a través de la web que tenemos www.itfu.esporting.event ahí van a estar toda la información el método de inscripción hablen con sus entrenadores instructores maestros este es un torneo open no tiene que ver con una línea del taekwondo específica si hay una organización que presido a través de el comité de torneos internacionales pero cualquier sugerencia que nos puedan hacer serán bienvenidas y esperemos que vivamos una fiesta deportiva y que las artes marciales sigan este camino de enseñanza y la posibilidad que quizás alguien que vaya a ver se inscriba a hacer un arte marcial porque creo que tiene valores le da la posibilidad de autosuperación y nos saca de un montón de cosas que no son buenas para el cuerpo para la mente así que no solo es una competencia deportiva sino es una actividad que van a ver ese día para disfrutarla y por qué no apasionarnos como aquellos que van a otros deportes como es el fútbol de gritar por el taekwondo así que esto que me acabas de decir que con las ganas de poder estar bueno esta es la expectativa que queremos generar estás invitado a entrenar y a que te ayudemos porque creo que va a ser lo más lindo que todos los podamos disfrutar desde adentro los esperamos muchísimas gracias maestro en la descripción del video vas a encontrar el link de la comunidad de Full Contact TV inscribite y estamos abriendo ya un hilo para discutir y hablar sobre este torneo el Panamericano de taekwondo es este año es aquí es ahora en la comunidad de Full Contact TV están todos invitados a conversar hablemos sobre esto prendamos la mecha entra en nuestra página nueva www.fullcontactv.com.ar vas a encontrar fotos novedades los últimos videos seguinos en Instagram seguinos suscribite a nuestro canal de YouTube que ya estamos ahí de ser 300.000 suscriptores somos el canal de artes marciales más importante de la región es tremendo no es tirarnos flores simplemente es valorar el trabajo que hemos hecho y el recorrido que venimos haciendo y por último seguimos esta música en Spotify porque toda la música que escuchas en este programa está compuesta por artistas que son parte del programa muchas gracias nos vemos el martes que viene en el próximo podcast nos oímos y si no nos vemos en el programa a las 20.30 del jueves y a las 21 por YouTube como siempre gracias a todos hasta el próximo episodio ¡Gracias!